La nueva temporada de Los Simpsons nos ha traído momentos muy divertidos, pero también tristes, dramáticos y muy emocionantes que harán volar tu mente. Como ver al pequeño Barty abandonar el nido, a John Wick como invitado especial, y un universo alternativo en el que Bob consigue su venganza. Este y mucho más en la temporada 35 de Los Simpsons. Comencemos con el primer episodio. Todo el programa inicia gracias a que Otto está alucinado y se lleva al autobús escolar. Así accidentalmente Homero se ofrece como guardia de cruce para que los pibitos vayan a la escuela caminando. Se la pasa quejándose en el apuro en lugar de atender una emergencia, para la que todos están puestísimos, lo que no importa, ya que desde hace mucho su consola está desconectada. La que funciona es la de Lenny, le cuenta esto a su esposa, quien trata de alegrarlo con Cuchicuchi, pero él no puede. A la mañana siguiente los carajitos le juegan bromas, de pronto ve como Rafita está por ser arrollado, así que se lanza a rescatarlo. Al salvar la vida de alguien, para fin se siente como una persona importante, tanto que su heroica actuación sale en las noticias, e igual es entrevistado. Es tan humilde en su labor, que el alcalde se siente conmovido, le dará un gran presupuesto, aunque antes de volver a su rarísimo juego de ajedrez. Además de darles uniformes, también tendrán un salario de tiempo completo, ya que lo obtuvieron gracias a Homero. Es nombrado Capitán de Cruces, con el dinerito recluta más personal, al que capacita arduamente, con el que sepa mirar de izquierda a derecha es suficiente. El oficial Gorgory llega a agradecerle por salvar a su hijo, no más que cuando se va, cruza sin su permiso. Como capitán no debería permitir eso, así que se le planta enfrente, le hace saber que ahora ellos controlan las calles, y por si fuese poco, le quita sus lentes para sentarse con estilo. La taberna de Moe, ahora es solo para guardias de cruce, ni siquiera Lenny y Carl pueden entrar. No más que Seymour les quiere advertir, del gran reto de mañana, habrá venta de pasteles, feria de ciencias, y es día de fotografías, lo ignoran, y a la mera hora no saben que hacer. Todo es un caos, peor tantito, mezclan sustancias que crean mucho dentrífico para elefantes. Homero debe responder por el desastre ocasionado, pero rápidamente piensa a quien culpar, y es el presupuesto, les han dado muy pocos recursos, necesitan más para que siempre haya un guardia de cruce que cuida a sus hijos, lo que sorprendentemente funciona. Ahí hay más, mucho más dinero, el poder lo ha corrompido, domina las calles con su escuadrón, armado hasta los dientes. La ley no perdona a nadie, ayudan a cruzar con bazooka en la nuca. El alcalde está emperradísimo, planea quitarle el presupuesto, pero los tenía vigiladitos con un satélite, pese a eso les rebaja el 1.5%. En Deinado, realiza un oscuro comercial en donde dos niños deben cruzar la calle, pero sin la ayuda del guardia, tienen un trágico final. Agrega que el alcalde es un corrupto, es malo para Springfield y para Estados Unidos. Como respuesta, Gorgory liquida su silla, es momento de que se enfrenten de una vez por todas, el peor es que no son los únicos luchando por la plaza. Hay muchos más que quieren ser reconocidos como los dueños de las calles, pero lo que hace la diferencia, es que el homo ha salvado una vida, tiene el derecho de sentirse divino, se les va encima con amenazas. ¡Qué torre loco del golpe! Continuemos con el episodio 2, inicia con Marjorie llevándoles un juguete de burbujas a sus hijos. El pequeño Barty la recibe y Lisa le ha hecho un dibujo, después van a jugar con burbujas, solo que por alguna razón se siente triste. De pronto va a Bart en el cielo y revienta sobre ella, todo fue un sueño, aunque luce terrible, tal vez sea por todas las porquerías que han comido. Homero menciona unos ricos hot dogs, se va a vomitar y regresa a la cama. Al día siguiente es el maratón de rebote de la escuela, nada le impedirá ir. Entra de nuevo al mundo de los sueños, juega con su niño que crece rápidamente, deben separarse por un momento, debe soltar su mano. Solo que olvidó su abrigo, al entrar por él, está en una tienda departamental, lo busca por todos lados y cuando lo encuentra, ya hasta tiene mostacho. El escenario cambia, ahí está Lisa, le explica que tiene un sueño lúcido. Homero suele aparecer de muchas formas en sus distintos sueños, también puede ver sus recuerdos contenidos en carpetas. En uno de ellos Bart le pide ayuda para sacarse una astilla, ve que sus manos están creciendo y aún más recuerdos vienen a su mente. Al charlar un rato con la Nutro Homero, le revela que tuvo un conflicto en la junta con la maestra, así que van a ese recuerdo. El fin de año está cerca y tienen que hablar de la transición de Bart a quinto grado, el último año de su infancia. Ya comienza a apestar como adolescente, alucina un poco y nuevamente despierta, dispuesta a ir al maratón de rebotes y llevar comida. Solo que Homero se adelanta, se le quema el arroz, no resiste el asco y vomita, siempre sí se quedará. Así que les pide tomarse la clásica foto, alzando el pulgar cruzando la meta, a lo que Bart se niega. Es muy grande para eso, sus fanáticos esperan que haga una broma, se queda dormida entristecida. Intentan animarla con la frase de un poeta, los padres son como arcos de los que sus hijos, como flechas vivientes, salen disparados al futuro. Su esposo le recuerda que contiene dos hijas, y es cierto, ellas también abandonarán el nido. Su vida se derrumba, pero se alegra al ver a Bart en los juegos, tomándose fotos de adolescente, lo que provoca que todo arda. El perro Homero le muestra a Marge que Lisa estaba feliz de que se iría al maratón. Se despierta con un cohete, a como puede, entre vómitos, logra llegar al evento. Para abrirse paso entre la multitud, dice tener una rara enfermedad. La bronca es que hay muchos olores, incluyendo el de los hot dogs que tanto lasquearon. Ah, como puede, toma la foto, pero no salió como esperaba. En una carpita de enfermería, la maestra le cuenta que se quedó dormida a media charla. Quiere decir que estuvo soñando. Eso explica por qué se hizo tan alta de pronto. Terme otro ratito. En el sueño, su esposo le planta un buen escenario. Bart puede embarazar a su novia de secundaria. Tendría nietos antes de que Maggie deje la infancia. Despierta tiempo para ver a su retoño hacer su broma. Le encantó la foto, y Barty le pide ir juntos al tanque de inmersión para hundir al profe de gimnasia. Nuevamente le ha tomado la mano. Hay que mojar a ese tonto. Y en el camino a casa, vamos a comprar el otro. Pasamos al episodio 3. Homero va a casa en su Lamborghini. Tiene muchísima tecnología. Llega a sentarse en el sofá para recibir la mala noticia de que no hay comida. Y al perro lo roció un zorrillo. Estúpida imaginación. Nuevos vecinos llegan al vecindario de los Simpsons. Así que van rápidamente antes de que les hable mal de ellos. Cosa que no hace falta. Bart les muestra la retaguardia. Igual no les molesta a los Blackbird. Les agradan los extrovertidos. El tipo es un vendedor de autos que ha de llevar a Homero a jugar algo parecido al tenis. Y las chicas también saldrán a darse masajes. En la escuela primaria colocan una presentación en contra de la intimidación. El nerd de hoy podría ser el multimillonario de mañana. Eso molesta a Nelson. Tanto que le hace calzón chino al presentador. Y continúa con otros. Hasta pide que lo suban a redes sociales. Por ser teliza parece tener una idea. Pasamos con los nuevos amigos. Homero quiere saber si está fingiendo para venderle un auto. Pero no. Solo quiere ser su amigo. Hasta le presta su auto. Incluye grasa para que entre en los regordetes. Es casi como en su sueño. Se ha convertido en un hombre Lambo que toma vino Lambo. Solo le menciona que le harán unos detallitos a su casa. Que de ahora en adelante son Lambros. Ambas parejas se divierten en el coche. Van a toda velocidad. Después hay una secuencia de cómo se divierten. Para finalizar con una cenita. A que envidia les tiene Kirk. El problema llega en la mañana. Cuando el ruido de una obra los despierta. No pensó que la remodelación fuese tan drástica. No quería venderle un auto. Se hizo su amigo para que aceptara las molestias. Por si fuese poco. Casi desviven a la pelea azul. Barty por evitar a Nelson. Usa la entrada del jardín de infancia. Pero incluso ahí. Hay pequeños matones. Así que su hermana lo lleva por el camino habitual. Nelson ya no es un problema. Todos se burlan de él. Resulta que aprendió a hacer ciberbullying. Ha subido a internet. Muchos videos vergonzosos. Como cuando curó un colibrí herido. Como si fuese su padre. Pero un chinga se le petateó. Con eso logran conseguir su rendición. Incluso les da el chaleco. Pero viendo que la camisa es pintada. Que mejor se lo quede. El vecino por hablar con Homero. Le pasa su venta a Gil. Aunque la pierde por no tener bolígrafo. La discusión se resuelve fácil. Le dará un lambo en lo que dura la construcción. A como se relaja a Marjorie. Lo único malo. Es que le arruina la noche a los adolescentes. Por otro lado. Nelson ha conseguido a su propio nerd. Bloqueó la compu de Lisa. Lo que significa que el matón. Más matón. Ha vuelto. Que se divierta viendo a Martin. Más tarde se enfrentan. Pero como los listos se dan cuenta. De que esto puede manchar su historial académico. Deciden detenerse. Y los otros dos. Al no recordar por qué pelean. Se ponen a jugar al sube y baja. Skinner igual quiere jugar. La construcción resulta más molesta de lo que pensaban. Y que Marla no parece ser una opción. Por cierto el pibito. Al investigar a Liz. Descubrió que en su vecindario se fundó Springfield. Al ser un lugar histórico. Las remodelaciones están prohibidas. Así que se ha decidido. A devolver el lambo. Y los que los compran son estúpidos. Pues cuando hay amor. No se necesita lujos. En la escena. Durante los créditos. El fundador presenta a su cría. La casa Simpson se ha convertido en muchas cosas. A través de los años. Hasta llegar a ser esa casa. Que ahora es un museo. ¿Qué estás mirando? Vamos con el episodio 4. Que se desarrolla el estilo documental. Entrevistan a Montgomery. Sobre Persephone O'Day. Parece que fue alguien con gran impacto en su vida. Un año antes. Esta misma mujer. Presenta a su compañía Lifebot. Con la que puedes convertir el agua del mar. En agua para consumo. Se proyecta el documental. Impulsado a beber. La historia de Lifebot. Capítulo 1. El lanzamiento. Básicamente. Usan las imágenes. De la entrevista que le hizo Lisa. El origen de su idea. Surge de que su abuelo. Quedó varado en la segunda guerra mundial. Rodeado de agua. Y sin una gota para beber. Le pregunta si conoce a algún multimillonario. Que la pueda financiar. Y si. Está el jefe de su padre. Pero es horrible. Una vez taló un bosque. Porque una ardilla lo miraba feo. Pese a que le advierte. Acude a él. Aunque hay una tormenta. Que incendia el lugar. Otro invitado. Desarrolló un químico. Que apaga fuego. Pero convierte a los caimanes en Godzilla. Ya trabaja en una bomba para resolverlo. Así que el viejo. Prefiere financiar la bomba. En lugar de su botecito. Sin embargo. Insistió tanto. Que aceptó financiarla. Además de darle dinero. También le dará la torre de enfriamiento a. El viejo guardaba muchos recuerdos ahí. Pero ello despide una gran cantidad de empleados. Pero en corto los recontrata. También convenció a sus amigos millonarios a participar. El negocio avanza de maravilla. Con muy buena mercadotecnia. A ese pinche popote. No se puede limpiar. La empresa se está convirtiendo en un sitio bastante divertido. Y está teniendo éxito. Sin embargo. Daría un giro impactante. Con la voz entre Persephone y Montgomery. Capítulo 2. Persephone Monty. No puede creer que se casó con el viejito millonario. Pronto se convirtieron en una pareja modelo. Portada de revistas. Era en el centro de atención. Cuando Persephone crea un prototipo. No permite que tomen el agua. Por miedo a que la competencia. Tome el producto de su orina. La empresa comenzó a cambiar. Debían esconder contraseñas. Y diario habían despidos. Los que quedaban se volvían paranoicos. Por los acuerdos de confidencialidad firmados. Carl sospechaba algo. Así que le escribió a Persephone. Y luego desapareció. Como le comenzaron a tirar hey por Twitter. En su cumpleaños. Su esposa le compró Twitter. Para así censurar a sus contrarios. La bronca es que surgió un denunciante anónimo. Declarando que raptaron a su mejor amigo. Esto provocó la caída de la empresa. Persephone usaba el feminismo. Para escudarse de los reporteros. Diciendo que solo dudan de ella por ser mujer. Como este documental no marchaba a favorecedor. Montgomery lo compró. Para que lo concluyeran en que Lifebot era bueno. Lastimosamente para él. Se hicieron más documentales hablando en su contra. Pero el definitivo fue. Lifebot. Abandonen el barco. Capítulo 1. El porcentaje de sal en las lágrimas. Desafortunadamente. El misterioso denunciante fue descubierto. Ya que Montgomery comprobido de su testimonio. Sin editar. El poromero recibió chingos de demandas. Luego le llegó un mensaje para ir a la planta. Lisa lo acompañó. Y descubrieron que Carl estaba bien. Pero trabajaba bajo amenazas. Les cuentan que la botellita. Contiene una sustancia supra azucarada. De viejos refrescos. En otras palabras. No le quitan la sal al agua del mar. Solo la endulzan. Finalmente. Llegó el fatídico día de la demostración. Homero trató de convencer a Montgomery. Pero cuando lo logró. Ya era demasiado tarde. Sala pusieron estas imágenes en el documental para atraer al público. El problema con Persephone no es que fuera malvada. Sino que insistía en que era buena. La mujer terminó en prisión. Incluso su historia del abuelo era falsa. Entre ratos colocan escenas documentales de los videos perdiendo el tiempo. Y por último. Montgomery afirma que no deben sentir pena por él. Episodio 5. En el primer segmento de esta casita del horror. Al enterarse de los nuevos NFTs. Las Simpson quieren digitalizar su cuadro. Sin embargo Barty. Al querer hacer una broma. Se digitaliza él mismo. Más tarde. Los famosos guardias del criptoverso. Les dicen que la única forma de salvarlo. Es tomar una llave. Y sacarlo del mundo digital. Por lo que Marjorie va al rescate. El lugar es un tren que se mueve con FOMO. Lo malo es que no vale nada. Y para conseguir subir de valor. Tiene que liquidar a otros NFTs. Así llegará el vagón de su hijo. Al enterarse de que se puede hacer dinerito con digitalizar. Gorgory y Kirk. Pelean por enviar a sus hijos. Lástima que no sale para nada bien. Después de un rato encuentra a Bart. Lo malo es que Montgomery quiere comprarlo. Y de alguna forma está convenciendo a Mero. Aunque lo que decidió. Fue venderse a sí mismo. Desafortunadamente la locura de los NFTs termina. El FOMO se ha acabado. Ha perdido su valor. El segundo segmento nos habla de un final alternativo. Uno en el que Bob Patiño cumplió su venganza. Esto convirtió a Lisa en docente de la psicología criminal. El oficial Nelson le informa que le dejaron un mensaje en una escena del crimen. Hola Lisa. La víctima es Rod Flanders. Hay otro mensaje. Que dice. Es el primero. Una serie de crímenes violentos se suscitan uno tras otro. Todos con el mismo mensaje. Interroga al único criminal con una mente tan perversa. Que podría entender lo que sucede. Bob Patiño. Pero solo se burla de su hermano. Menciona algo de un anagrama. Y continúa con las burlas. A lo que lo amenaza con bailar el día de su muerte. En el funeral de Sherry. Terry menciona que era su hermana mayor. Pues salió primero. Con esta información Lisa concluye. En que el asesino busca primogénitos. Todos son los primeros. Y con el anagrama mencionado por Bob. Ubica la guarida del criminal. Nelson se adentra a investigar. Pero en la oscuridad es brutalmente colgado. Del pánico Lisa entra a una habitación. Que es exactamente como su antiguo cuarto. En las cámaras de vigilancia. Descubre algo insólito. Ella es la asesina. Los oficiales la arrestan. Y termina justo en la celda de Bob Patiño. Todo fue planeado. Con la ayuda de su hermana. Consigue cumplir su amenaza. Y llevar a cabo su venganza. En el último segmento. Es mi desregaño a Mero por comer en el trabajo. A como le molesta que todos. Sean tan estrictos con las reglas. Sin quererse le queda una rosquilla. Y así toda porca se la traga. Esto provoca algo en su estomaguito. Le lanza un eructo a Nedy. Que en poco tiempo. Lo convierte en una versión de Mero. Y al eructar. Transforma a todos en la iglesia. Rápidamente se expande a la ciudad entera. Y unos hombres entran a la casa Simpson. Para llevarse los carajitos hasta una zona segura. Donde les explican que son inmunes. Y que necesitan el ADN de Homero. Para desarrollar una cura. Lo buscan en la taberna. Pero no lo encuentran. Luego Barty deduce que está en un baño público. La bronca es que él no quiere que desarrollen la cura. Ahora no hay reglas estúpidas. Todos piensan como él. Para que cambie de opinión. Le muestran a Marge. Pero nunca se la había hecho tan hermosa. Frick no tiene más opción. Que solicitar un bombardeo. Lástima que con un rascador de espaldas. Abre su traje. E igual se transforma. Se expande al país. Y finalmente al mundo entero. Pasamos al episodio 6. Que inicia con Barty viendo a John Wick. Como es clásico en él. Usando solo lo que tiene a la mano. Logra amadrearse un pelón. De pronto frente a su casa. Chocó un sujeto. Hace como que va despertando. Apenas salen. Las vecinas presumen sus batas. Regaladas por sus hijos. Y resaltan todos los defectos de la de Marge. Ahí cerquita a Omo advierte a Kirk. De un cable suelto. Por lo que Carl le recomienda advertir a todos. A través de una aplicación. Jeff le muestra que hay una tabla de clasificación. Quien más advierte de peligros. Estará en la cima. Lisa convence a su hermano. De esta vez. Darle un buen regalo de cumpleaños a su madre. Así que acuden con Ned. Quien por lástima. Les da dinero a cambio de que recojan un par de hojitas. En el supermercado encuentran una bata increíble. Pero también un juguete de detectives. Como si no fuese suficiente tentación. Shona les dará una funda para mesa de planchar. Se aplican para una tarjeta de crédito. El día del cumpleaños. Omo le regala una especie de amuletito. Y ellos dos. Una pinche funda a cada uno. Pese a que les agradece. Realmente no está muy contenta. Lo peor es que la funda. Deja estampados en las camisas. Ella sufriendo. Los pinches corcos divirtiéndose. Y Omo dando el aviso de un letrero inapropiado. Para posicionarse en los cinco primeros de la lista. Informa de un fanático religioso. Volviendo al par de detectives. Usan uno de los dispositivos. Para escuchar conversaciones. Entre ellas. La de su madre con Ned. Se queja de que son unos ingratos. Y hirieron sus sentimientos. Pasando una buena noticia. Omo es número uno en la clasificación. El problema es que rápidamente le quitan el puesto. Es la madre de Skinner. Ambos comienzan a sembrar el pánico. Exagerando cosas. Como que hay cuerpo sin vida. Por una posible fuga de gas. De pronto. Por culpa de un asperso roto. El solo se abre dejándolos atrapados. Y por culpa de ellos. Las personas se han ido. La viejita saca un dulcito. Pero ni en pedo piensa convertirlo. Por malvada se atora. Y Omo debe salvarle la vida. Con eso se da cuenta. De que lo importante es ayudar. No una estúpida lista. Ayuda a la anciana a salir. Y ella buscará ayuda. Convirtiéndose en la número uno. Le ha ganado. Alisa se le ocurre espiar. En el bol de recuerdos de su madre. Para saber con que alegrarla. Ven que tuvo un loro llamado Piddy. Así que emprenden un viaje para encontrarlo. Amenazan un mecánico. Para dar con la señora de la foto. Que les dice que Piddy. Ha escapado. Por coincidencia lo encuentran. En una parada de bus. La atrapan y lo llevan con March. Por desgracia. No es una grata reunión. Es una mascota posesiva. Cada que iban amigos a casa los atacaba. Además ella quería un gato. Su padre se lo dio porque el loro sabe mollar. Sin importar el desmadre. Está contenta de que hicieron tanto por ella. Se desharan juntos del pajarraco. Nuevamente los vecinos salen por un fuerte choque. Fue un momento para que presuma la bata francesa. Que le dieran sus hijos. En cuanto al ruido. No saben que lo causó. Entra a casa. Y fue hecho por el aparatito. Episodio 7. Inicia 60 años en el futuro. Es el primer día de acción de gracias. Desde que Homero falleció. Parsert está en un holograma. Luego Lisa procede a contar la historia. De por qué encenden una vela en este día. Es en memoria de un gran apagón. Comenzó en un frío inicio de noviembre. Se pronosticó una poderosa tormenta. Marjorie le pregunta a su esposo. Si colocó las ventanas especiales. Pero Neil. Lo hará luego de la fiesta de laburo. Barty les pide una piernita. Para el día de acción de gracias. Sin embargo firmó con su huellita. Cediéndoles todas a Homero. Incluso está notariada. A que pinche panzón. Resulta que el motivo de la fiesta. En la planta nuclear. Es para que los empleados no se den cuenta. De que los están sustituyendo. Por nuevos no sindicalizados. A estos no le están seguro médico. En resumen. Son más baratos. Al pobre Homero lo nombran. Rey hawaiano. Solo para que se encargue de todo. Al tirar la basura. Casi la lanza el núcleo del tractor. Pero se da cuenta. Y lo hacen en el lugar correcto. A su vez Montgomery. Quiere llamar a Jeff Bezos y Elon Musk. Para reclamar su título. Solo como el millonario más egoísta del mundo. La cosa es que al conectar su teléfono. Causa un incendio. La alarma suena. Carl le pregunta a Homero. Que chingados hizo. Responde que solo lo que debía hacer. Tan cabrón es la cosa. Que cada quien. Se reconcilia con su dios. Montgomery escapa. Y la ayuda llega. Lástima que se quedan sin laburo. Sin energía. Y todos culpan a Homero. Escapa en chinga directo a arreglar sus ventanas. Y con baterías para linternas. Su esposa traduce esto. Como que tuvo algo que ver con el apagón. Todos creen lo mismo. Esa flecha iba para su esposo. Entre el caos. Comienza su propio libro de recuerdos. La cosa está cada vez peor. No hay pavo. La Pele Azul ni siquiera quiere escuchar. La explicación de Homero. Bart llama a su porte técnico. Pero no soportaron la crisis. Parece que todos en la ciudad odian Homero. Menos su padre. Ahí tiene leña por el fueguito. Pasan las horas juntos. Sin darse cuenta de que los han exiliado. La ciudad celebra. La expulsión de los Simpsons. Solo Nedy quiso estar cerca de ellos. Cree en Homero. Cosa que ni siquiera su esposa hace. Tiene que revelarle que guardó el pavo en el hielo. Para que se conservara. Con eso vuelve a confiar. Van con Montgomery. Y lo escuchan decir que se salió con la suya. Y ni cómo hacerlos caer en su trampa. Convenientemente. Ahí está la policía. Ahora todos lo odian. Aunque solo debe pagar una pequeña multa. Llevan las casas a su lugar. Para pasar el día de acción de gracias juntos. Lisa relata que hubieron más apagones. Pero nunca volvieron a culpar a su padre. Vamos para el episodio 8. Arranca con el entrenador. Pretendiendo enseñarles a los carajitos a bailar. Para evitar que tengan que tocar directamente a sus nemesis. Bart consigue unos parches. Que resultan ser de nicotina. Todos se vuelven locos. Por ello recibirá el peor castigo de todos. Ayudar a Willy. La parejita baby de Itos Random. Cuando la pelea suele llega una invitación. A una boda de destino. Es decir. Conocidos locales. Se casan en otro lugar. Y deben viajar. Lo que no le gusta a Homero. Tendrían que usar todos sus puntos de crédito para viajar. Y eso Homero quiere March. En el castigo Bartolo se queja de las niñas. Así que Willy se emperra. Luego le cuenta que en su natal Escocia. Una mujer le rompió el corazón. Así que lo acompaña en su dolor. Se han convertido en mejores amigos. Hacen muchas bromas. Hasta que un día no lo encuentra. Recibe una llamada en la que le pide ayuda. Luego él le pide ayuda a sus padres. Y la única forma de hacerlo. Es cancelar el viaje a la boda. En Chinga ya en Escocia. Ahí descubren que en realidad. No estaba raptado. Se va a casar. Siempre sí hubo boda de destino. Se trata de Maisie. La chica que lo traicionó. Ahí va la historia completa. Trabajaba en la cosecha. Con su nariz encontraba pita los pantanos. O turba. Para hacer whisky. Ahí conoció a su chica. Sin embargo su familia no lo aceptó. Quedaron en huir juntos. Pero nunca se presentó. Fue porque le dijeron. Que había sido devorado por una oveja. Pero supo que estaba vivo. Gracias a los tiktoks de Bart. Incluso su familia se disculpa. Lisa suerteuda se va a tristear. Solo porque no es amiga de Willy. En cambio Bart. Debe salir a las actividades. También Homero. Quien es el que más la sufre. Por la noche Marjorie. Hasta la madre de Ebria. Les dice a todos. Que lo único que hace con su esposo en la cama. Es ver videitos graciosos. Se va de ofendido. Paralelamente Willy le agradece al Bart. Por haberle ayudado a encontrar a su chica. Y pues está feliz de que él sea feliz. Le dará un papel importante. Aventarse un baile. Ya no lo soporta. Lanza el pastel por la ventana. Pinche huerco le está arruinando la boda. Que cuando está por llegar a su mejor momento. Escucha a la familia de la novia. Diciendo que solo usarán a Willy. Luego harán que Macy se busca a alguien decente. Los enfrenta. Pero lo encierran como a princesa en la torre más alta. En la ceremonia. Marjorie recibe un lindo videito de su esposo. Son como ellos. Corre hacia él. Teniendo un emotivo reencuentro. Revivirán la pasión. Como aquella vez en el mini golf. Bartolo usa los regalos para bajar. E impedir la boda. Le cuenta a Willy toda la verdad. Lo que la familia de Macy acepta sin bronca. Pero ella no sabía nada. Y para demostrarle que no lo quiere por su olfato. Le rompe la nariz a cabezazos. Después de todo. Barty le perdió el miedo a las niñas. Pero sin contacto. A continuación. El episodio 9. Inicia con Marjorie descubriendo viejos cheques. De apoyo gubernamental por COVID. Llega hasta irresponsablemente. Yendo a un crucero temático para fanáticos de la ciencia ficción. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Homero traduce como nerds. Toda la ciudad está por ahí cantando a gusto. Y para que no moleste lo mandan a mimir. También está la actriz y director. Taika Waititi. Le comenta a Lisa que era un papel como detective. De pronto presentan al rey y reina. Jeff ha traído su tesoro más raro. Un ejemplar del hombre radioactivo. Fabricado accidentalmente con garras de Wolverine. Solo hay dos de esos en el mundo. A Barty la emperra verlo ahí. Porque cuando llevó su cómic hecho por él mismo. Lo destruyó al igual que sus sueños. Jura por Dios que algún día se vengará. Lo bueno es comer y encontrar algo bueno en el crucero. La comida. De nuevo y anda Taika. Es el dueño del crucero. Y se chinga los mariscos. Más tarde hacen fila para apagar. Y ver de cerca el juguetillo. Barty los interrumpe. Deseándole que ojalá alguien destruyera lo que más ama. Quizás que ocurra un apagón. Le han arrancado la cabeza. Con además un aruñazo en la cara. Barty es el principal sospechoso. Y lo toman como culpable. El capitán les informa que al llegar a tierra. Será enviado a una prisión por adultos. Después llega su hermana. A quien con mucho trabajo logra convencer de que es inocente. Por lo que con la voluntaria ayuda de Waititi. Buscará el culpable. Iniciando con entrevistar pasajeros. Comienzan con Milhouse. Odia tanto a Jeff como al muñeco. Ya que antes era suyo. Jeff le dijo a Kirk que el juguete era una baratija. Ofreció 11 dólares. Intentó advertir que valía más. Pero fue ignorado. Le sigue Mel. Era un actor en una importante película al estilo Mad Max. Pero el gordo de los cómics reunió firmas para que lo sacaran. Por último Kumiko. Le tenía celos. Ella solía ser su objeto de colección invaluable. Hasta que llegó ese juguete. Chale. Hay muchos posibles culpables. Al recoger algo del tiradero de Bart. Descubre la cabeza. Él le mintió. Aunque para sus padres no es para tanto. Igual sigue preso. Apenas se van llega Reiner. Él vio al culpable con sus gafas de visión nocturna. Pero antes de que pueda decirle quién es. Cae noqueado. Sigue al responsable pero no lo encuentra. Solo va a Taika comiendo. Kumiko le cuenta que Jeff desapareció. Son muchas incógnitas. Que en poco tiempo Taika resuelve. Les dice a todos que el culpable es el mismo Jeff. Descubrió que la figura estaba asegurada. La rompió. Plantó la cabeza. Y escapó. Seguramente anda en una isla contando billetes. Es muy convincente. Pero Lisa ve algo que la hace cambiar de parecer. Considerando que solo hay dos figuras. Tiene su teoría. El dueño del otro juguete rompió el suyo en un ataque de ira. Y tal vez podría estar ahí para intercambiarla. Ese segundo muñeco se vendió en Nueva Zelanda. Donde color se escribe con U. Y de donde está Taika. Homero prueba el escudo. Determinando que tiene restos de la comida favorita del director. Las marcas en la cara de Bart son de un tenedor. Además se encuentran la figura intacta en su habitación. Así que pa'l bote. Jeff está donde menos esperarían. En el gimnasio. Se escondió ahí por vergüenza. Al descubrir con una cámara espía que todos odiaban. Luego proceden a la liberación de Bart. Por último. El sujeto de los cómics. Reflexiona sobre lo que siente Kumiko. Así que decide. Mandar su figura de acción. A las profundidades. Finalmente llegamos al episodio 10. El noticiero anuncia. Que el pescador campeón invicto durante 20 años. Abe Simpson se jubila. Pasará la caña a su hijo Homero. Quien está muy nervioso. No debería confiar en él. Nunca gana nada. Por otro lado. Lisa pide una carta de recomendación. Para aplicar un campamento de verano. En la universidad de Springfield. Lástima que se quema la maquinita. El día de la competencia llega en chinga. Abe realiza una magnífica demostración. Que su hijo no es capaz de replicar. Todos se burlan de él. Pero está contento de haber atrapado un pez. El pez a vencer es de 7.2 libras. Mientras tanto unos comerciales. Y una capucha pa' que no te mires feo el pez. Por cierto. El que pescó Homero. Tiene unos impresionantes 10.4 libras. Es el ganador. Su padre está orgulloso. La bronca es que al cortarlo. Descubre que tiene canicas. Las colocó Bart. Era aburrido verlo perder. Parece enfadado. Pero lo ha hecho sentir orgulloso. Al día siguiente lo saca de la escuela. Para que haga más trampas. Él será el encargado de planificarlas. En tanto alisa a Sandra Kehe y Kehe. Deca uno responde a su solicitud. A chinga ya le ensució de nuevo la casa. Pasamos a la competencia de lanzar rocas. El campeón del año pasado. Consigue 22 saltos. Sigue el novato Homero Simpson. Quien logra 46 increíbles saltos. Gracias a la ayuda de su primogénito. Si bien ya había hecho trampa antes. Se sentía un poco mal. Pero engañar junto a su padre. Se siente bien. Cometen trampas en cada competencia. Que se les atraviesa enfrente. Se han forrado de premios. Es muy sospechoso. Así que su esposa le pregunta directamente. Si está haciendo trampa. No le queda más que admitirlo. Aunque lo hace porque es su actividad. Padre e hijo. Y quiere que tenga éxito. Más tarde una chica llega con Lisa. A darle la bienvenida al equipo de Remo. Sus fotos en la solicitud eran increíbles. Se va a revisar. Y resulta que manipularon su solicitud. Va con su padre. Quien casi le clavó un hachazo. Lo acusa en voz alta de haber hecho trampa por ella. Pero lo niega. Debería callarse. Papá está por ganar una camioneta eléctrica. Convertida a gas. Le pide que baje la voz. Muchas de esas personas. Tienen armas en sus autos. Por si fue hace poco reveló un imán detrás del blanco. La multitud se va sobre la familia. Por cierto consiguen escapar en las cuatro motos. Y la pibita sigue ching y ching acusándolos. A lo que insisten en que ellos no hicieron nada. Dicen la verdad. La culpable es March. Homero no puede creerlo. Barty opina que es culpa de ellos dos. Arruinaron a mamá. Lo que le revuelve el estómago a Homero. Hizo trampa por lo que le dijo la última vez. Quiere el éxito de su hija. Quien la manda al carajo. De nada sirvió todo su trabajo duro. Por culpa del ruido de los vomitos son encontrados. Homero ofrece su cabeza. No merece vivir después de haber corrompido al ser más puro. Pero antes de que le hagan daño. Unos sujetos se los llevan. Van directo a la universidad. Seguramente ya se dieron cuenta de la solicitud falsa. Lisa se intenta disculpar con el tecano. A lo que le confiesa que en esta institución. Tienen una tradición de aceptar el engaño. Todos mienten en su solicitud. El mundo está lleno de mentiras. Por lo que a sus estudiantes les enseñan a vivir en ese mundo. En fin. ¿Qué dice? ¿Acepta ser una tramposa? Lo piensa pero no. Elige ser honesta. Y su madre le da un empujoncito para salir. En tanto el decano. Debido a la racha de mentiras de Homero. Le ofrece un puesto como profesor en la facultad de estudio sobre trampa. E igual decide no aceptar. La única trampa que hará. Será en la dieta. Adivinen quién se aceptó el puesto. Espero que el video te haya gustado. Si quieres ver un poco más de cada episodio. Junto a algunas curiosidades. Puedes visitar mi canal. Además en la descripción. Te dejo el enlace al video de cada episodio. Escríbeme en los comentarios cuál ha sido tu favorito. Muchas gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima. Ahora les diré que por ver este canal erigillo. Todos se irán al infierno. Suscríbete. Da like. Y comparte este video. Así no.